Radio Grama, el informativo más completo del país. Siete de la mañana, seis minutos. Gonzalo Barrera, conductor del trasnoche, ha fallecido. Gonzalo era un hombre joven, alegre y solidario, especialmente con ustedes, con nuestros auditores. Compartíamos el mismo oficio, el de la radio. Nos sentábamos en la misma silla, en esta, ante el mismo micrófono, este que usamos ahora para comunicarnos con ustedes, y apoyábamos nuestros brazos en la misma mesa. Nos veíamos todas las mañanas. Él terminaba el programa y nosotros comenzábamos Radiograma Matinal. Nos contaba las novedades de la noche, las llamadas de ustedes, de ustedes los auditores, alguna noticia en desarrollo, o algún asunto al que había que poner atención. Nos unía el trabajo, la pasión por la radio, la vocación por ustedes, ustedes que nos escuchan. Gonzalo tenía esa habilidad de comunicar, también de ser un control, de controlar. Era un excelente control, un operador al aire. Y desde hace un tiempo había incorporado incluso la capacidad de la transmisión audiovisual, algo impensable, hasta hace poco tiempo. A Gonzalo lo vamos a comenzar a despedir hoy en con su velatorio en la Iglesia Santa Gemita de Ñuñoa, desde las 16 horas. Y estamos seguros que el mejor homenaje es seguir con intensidad transmitiendo para ustedes. Gracias a tantos auditores por los incontables mensajes que hemos recibido en las últimas horas. Nuestras condolencias a su familia.